La primera noticia No hablamos ni a la mitad de la canción Pero la siguiente canción no la puedo cantar en el sol ¿Y qué es escuchar ese grito? Para mis hermanos, mis carnares ¡Dulpo Fiel! ¡Se la sabe! ¡Se la sabe! ¡Que sí se la sabe! ¿Qué sería de mi vida si tú me exhalas? ¡Que vivo en la ciudad, mi amor! ¡Oh! ¡Algente de Salvador esta noche! ¡Fuera de Cuba! ¡Rosia Rosa! ¡Nicaragua! ¡Ele algente de Colombia, me exhalas! ¡Se la sabe! ¡Ele algente de Colombia, me exhalas! ¿Quién sería que me vivía a Monsignor de Águila? Y yo te juro, te juro, para mí terminar Si me tiraste del cuervo, nada más de pensarlo Si tus besos hicieron, no podrás soportármelo Si trastiquiste mi vida, para que Dios te amara He amado, nada más puede, aunque no importe nada Si me tiraste del cuervo, nada más puede, aunque no importe nada Cuando se haga el cuervo, que Dios te amara Por eso te juro, te juro, te juro, te juro, te juro El día que tú me olvides, que Dios te amara Si me tiraste del cuervo, nada más de pensarlo Si tus besos hicieron, no podrás soportarlo ¡Dámenlo! 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 Cuando se apaga el cuero Se va a soltar el alma Por eso tengo miedo Que tú de mí El día que no me olvide Vas a partirme el alma Si me llenaste el poder Nada más de pensarlo Si tus besos en mi cielo No podrás soportarlo Quiero que le hagan un grito A mi ingeniero de bonita redes A usted Bienvenido Cada que se sube al escenario A mi ingeniero ¡Toma! Yo, 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 yo 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 Yo, 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 yo Yo, 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 yo Esos que están ahí, y por ahí, y bueno, ¿por qué no se oye ahí? No mames, no sirven, hay que regresar todo eso, hay que regresar todo eso, hay que regresar todo eso. Ahí arriba, ¿qué pedo? Gracias a todos, ¿cómo van a estar? Una pesadilla, un dolor de bella, Venga, de ti mi nombre es el barrio de la Ruy, a Mar, y a Mar, y a Mar. ¡Arriba los tránsitos! ¡Qué bonita los dos, el barrio! ¡Qué bonita los dos, el barrio de la Ruy, a Mar, y a Mar, y a Mar, y a Mar, y a Mar. ¡Qué bonita los dos, el barrio de la Ruy, a Mar, y a Mar, y a Mar, y a Mar. ¡Qué bonita los dos, el barrio de la Ruy, a Mar, y 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 a Mar. ¡Qué bonita los dos, el barrio de la Ruy, a Mar, y 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 a Mar. ¡Qué bonita los dos, el barrio de la Ruy, a Mar, y a Mar, y a Mar, y a Mar, y a Mar. ¡Qué bonita los dos, el barrio de la Ruy, a Mar, y a Mar, y a Mar, y a Mar, y a Mar. ¡Qué bonita los dos, el barrio de la Ruy, a Mar y a Mar, y a Mar y a Mar, y a Mar. los hombres, pero mejor de ver, arriba los hombres que las aguantamos cabrona, ah se agotaron, o sea, las mujeres se agotaron, a ver, hay que ser realistas, llegaron las mujeres que dicen, mi amor, mi amor, quiero ir a ver a Grupo Firme, ahí van, y dicen, sí, mi amor, arriba los pinches bandos que las aguantamos cabrona, o sea, no, en serio, en serio, no, no está nada con esto, perdí, esta noche perdí, esta noche perdimos todos, esta noche los hombres somos minoría, valimos verga, perdón, pido una disculpa, arriba las bolsitas preciosas yo creo que es momento de que todo mundo se ponga a grabar con esos celulares encendidos esta noche ¡No aprendí! ¡No le sacan la salmán, no le sacan la salmán!